Mauritania ha votado este sábado al que será su presidente durante los próximos cinco años. La participación ha sido más baja de lo habitual en unas elecciones presidenciales debido al boicot de la oposición reagrupada en el Foro Nacional para la Democracia y Unidad. Este domingo se darán a conocer los resultados, aunque no se esperan sorpresas y todo apunta a que el presidente saliente, Abdelaziz, será elegido para un segundo mandato. Llegó al poder en 2009 tras un golpe de Estado y sí ha ganado el apoyo de parte de la población por haber librado al país de los grupos terroristas. Se enfrenta a otros cuatro candidatos, entre ellos al líder antiesclavista Viran Ulabeid. Entre sus rivales también hay una mujer, Lala Marian Mulaidris, una antigua funcionaria. Si ninguno de los candidatos superara el 50% de los votos, habría una segunda vuelta el 5 de julio. Estas elecciones, a pesar de la participación relativamente baja a causa del boicot de algunos partidos de la oposición, podrían asegurar al presidente saliente su segundo mandato. Llegó al-Masais, Euronews, Nuaqshut.